Bueno señores, bienvenido a un nuevo vídeo, vídeo de nuevas cositas que han metido en la Playstation Store Deciros, el anterior vídeo lo apoyasteis a muerte, así que bueno, si este vídeo lo apoyáis también con un montón de like Compartiendo el vídeo y suscribiéndose, que es totalmente gratis Pues si van sacando cositas nuevas o cositas gratuitas o ocultas en la Store Iré trayendo estos vídeos de vez en cuando, ya que veo que lo habéis apoyado y estoy muy contento por ello Así que bueno, deciros, entramos en la Playstation Store y vamos a ver lo que han metido Aunque bueno, esto ya estaba cuando traje el vídeo ese del tema de Gozo Tsushima, vale Que muchísima gente lo ha podido conseguir, yo creo que ya lo han quitado, vale Pero bueno, ya estaba ahí cuando ya lo dije Esto lo habían metido justamente al mismo tiempo que Gozo Tsushima, vale, el tema ese, de acuerdo Pero no me percaté y subí antes el vídeo, así que ya os digo Deciros cómo se consigue esto, vale, porque es un tema y un avatar lo que han metido en la Store Pues muy fácil, vale, primero deciros que yo estoy haciendo esto desde la Store de España, vale No sé si la gente de Latinoamérica pues lo podrá tener o cómo ir a la cosa Creo que si la gente de Latinoamérica se crea una cuenta española y entra a la Playstation de lo que va haciendo España Y se descarga el tema lo podrá tener también en su cuenta principal, vale Así que bueno, simplemente vamos en la Store a complementos, vale gente Bajamos a lo que va haciendo temas, vale Y aquí en temas, ojito, vale, porque os pone aquí por ejemplo Los temas así más o menos más populares y los últimos, vale Por ejemplo este de la OCA que es gratis Tenemos que ir al filtro, vale Vamos a filtro y vamos a gratis, vale Tenemos que ir a precio y a gratis, vale Y aquí vais a ver una cosa, vale Simplemente bajamos, de acuerdo Y hay un tema oculto, como estáis viendo ahí, vale Que es de MediEvi Ya sabéis que hemos traído el juego al canal Así que simplemente pues le tenemos que dar a descargar, vale Y vais a ver el tema que es flipante Deciros, estoy haciendo esto en mi cuenta secundaria, vale Porque ya lo he hecho en la principal Por eso quiero enseñaros los pasos, vale Porque yo ya lo he hecho en la principal Ya que me di cuenta cuando subí el vídeo Y sin caras pues ya lo hice, no Vale, ya se ha descargado Aquí estaría, vale Por cierto, como habéis visto en la imagen no sale el tema No sé, está bugueado la Store Pero aquí como estáis viendo, sí aparece, vale Simplemente le damos a aplicar Y vais a flipar con el tema Se ve muy bien, muy guapo Y además es dinámico Así que mejor todavía, ¿no? Así que ya os digo Vale, simplemente le damos aquí Vale, y como podéis ver Pues es un tema de MediEvil Con la musiquita y todo, eh Incluso, mirad Tiene la musiquita y todo de MediEvil Está muy guapo Yo digo que es un tema sin dinámico Se va cambiando Bueno, va moviéndose poco a poco, vale Depende de cuánto esté en el menú, vale Por ejemplo, si nos quedamos aquí todo el día en el menú Pues se va moviendo, vale Hasta que se ve hasta Sir Daniel, ¿no? Y otra cosita que hay en la Store Que os quería enseñar Es también en complementos, ¿vale? Y es un tema, ¿vale? Simplemente vamos a complementos Y a avatares, ¿vale? Es un avatar, perdón Es un avatar Simplemente vamos a avatares A ver si carga Y tenemos que hacer el mismo proceso Darle a A lo que va haciendo El tema de añadir filtro Y aprecio y darle a gratis ¿Vale? Aquí en gratis Bajamos también Y vamos a tener el tema de Deathman, ¿vale? Esto es de Death Stranding, ¿vale? Como veis No carga, ¿vale? No sale el avatar Por así decirlo No sale el avatar Pero simplemente le damos ¿De acuerdo? Le damos confirmar Que es gratuito Ojito Y como vais a ver A continuación Simplemente nos vamos A nuestra cuenta Y ya lo tenemos cambiado Sería este El avatar ¿Vale? Aquí estáis viendo Está muy guapo el avatar Sinceramente Está muy chulo Como podéis ver Pues podemos ir aquí, ¿vale? A editar perfil Y nos sale Madre mía la musiquita de Medieval, ¿eh? Está a tope Aquí editar perfil Y avatar, ¿vale? Aquí podéis verlo Sería este Como estáis viendo El de Deathman, ¿vale? Es de Death Stranding Así que Ya os digo, gente Esto es todo el contenido Que hay de momento En la Playstation Store Nuevo y gratis, ¿vale? Así que nada, gente Ya sabéis Podéis descargarlo totalmente gratis Simplemente entraré En la Store De Playstation 4 En este caso Y vais Como he dicho A complementos Aquí, pues, ya sabéis A temas Y avatares Como he explicado Así que nada Como siempre Espero que os haya gustado El vídeo Ya sabéis que podéis dejar Vuestro like Suscribiros Y nada Si veo Que ha compartido Esto mucha gente La ha votado con un like Como en el anterior vídeo Y se ha suscrito mucha gente Pues seguiré trayendo Cositas nuevas, ¿vale? Así que nada Como siempre Muchísimas gracias Por ver el vídeo Felices de fiesta, ¿vale? Que ya mismo Entro el 2020 aquí Está el ladito ya Y nada Como siempre Un saludo Y hasta la próxima Guapos y guapas Adiós ¿Vale?